Data 7 noticias desde la ciudad de Ushuaia A través de la cámara 4K que me está grabando y con un gran zoom vamos a ver sus rincones más inhóspitos de la ciudad de Ushuaia y de las montañas nevadas Así que acompáñenme en este gran sueño personal y en esta gran aventura que quiero mostrarles en el canal Acompáñanos, vamos a volar Mi nombre es Daniel Moreira, soy uno de los pilotos de la empresa de Ushuaia En el día de hoy estamos esperando a nuestros pasajeros En el cual van a realizar un recorrido de 30 minutos Que consiste en que salimos de la ciudad de Ushuaia, sobrevolamos parte de la ciudad Nos dirigimos hacia el sector de los valles Hacemos Valle de la Olivia, Valle de Tierra Mayor, Laguna Esmeralda, Ojo del Albino Después vamos a los sectores cercanos a lo que es el Cerro Castor, el centro de FI Posterior a ello hacemos Valle del Río Encajonado, Costa del Canal Ahí aterrizamos sobre, seguramente en el día de hoy que está muy lindo, sobre la cúmula del Cerro Lecloche Que estamos posados a una altura de 1.100 metros Y posteriormente, previo a un índice de la montaña, retornamos Ushuaia Gente, estamos a punto de despegar en el Robinson 44 En el famoso Muro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.